Mirad lo que tengo aquí, es una cobaya muy especial, dentro vídeo y os explicamos por qué. Chicos, Emi se nos ha vuelto loca, se ha puesto a buscar por todo el mundo las cobayas más raras y las ha traído aquí, y bueno, yo le voy a hacer unas cuantas preguntas, en lo que ella ha llamado cobayas espectaculares, que son cosas muy raras que tenemos por aquí, y bueno, Emi, ¿qué nos has traído? Pues sí, son cobayas especiales, ¿especiales por qué? Porque no es muy normal que la gente pueda encontrar estos colores, estos animales normalmente. Entonces, la primera que os quiero presentar es una cobaya dálmata. Ya veis por qué le llaman dálmata, ¿no? Porque tiene todas las manchas como un perro dálmata también. ¡Qué fuerte! ¿Y por qué es tan especial? Es porque normalmente este pelo no es muy fácil de conseguir. El pelo dálmata, quiere decir, en manchas, es algo muy difícil, ¿por qué? Porque normalmente cuando se cruzan dos cobayas de diferentes colores, los colores se mezclan, nunca quedan las manchas. Y esto, este pelo tan bonito, tan manchado, no es muy normal. Después, mira, aquí tenemos unos pequeñitos. ¿Estos son sus hijos? Exacto, que también tienen el mismo carácter y mira cómo están todos manchaditos. ¡Qué chulas! Son espectaculares. No es muy normal encontrar una cobaya dálmata. Muy bien. Después. Venga, más. Esta que me llama mucho la atención y que se quiere escapar. A mí me encantan. Es una cobaya Himalaya. Y no porque venga de Himalaya, porque mira, en Himalaya habrán bichos, pero de cobayas muy pocas. Todas las cobayas vienen de los Andes. Lo que tiene esta cobaya es el gen. Un carácter que se llama Himalaya. La cobaya... Y además no para. Además no para, sí. Esta cobaya, básicamente, es una cobaya blanca, nace blanca. Albina, ¿no? Porque veo que tiene los ojos rojos incluso. Exacto. Es una cobaya albina con un gen que se le activa si la cobaya vive en un ambiente frío. Si vive en un país, yo qué sé, por ejemplo, si vives a Suiza y tienes una cobaya, tu cobaya va a nacer perfectamente blanca y va a seguir siendo blanca. Pero cuando ya vive en un ambiente más fresco, más frío, se le activa este gen, entonces lo que pasa es que las extremidades de la cobaya empiezan a oscurecer las orejas, la nariz, las patas... Es verdad que hasta la punta de las patitas son todas oscuras. Sí, sí, es espectacular. Entonces, si la cobaya sigue viviendo en un entorno cálido, este gen no se va a activar. Desaparece. Sí, sí, no se va a activar y la cobaya va a seguir siendo blanca. En mi opinión, es una cobaya espectacular, es preciosa. ¿Sabéis una cosa? Que las cobayas se toman el pelo unas a otras. ¿Tú lo conoces? Yo no. Bueno, yo simplemente un pequeño apunte que te digo. Genéticamente tiene un poco explicación esto que nos cuentas de las puntas más oscuras, porque, como bien sabes, los colores oscuros atraen el sol y la punta de los animales, todas estas extremidades, son las más susceptibles a tener congelaciones por frío. Entonces, es muy lógico, evolutivamente hablando, que cuando hace frío, la punta de las extremidades esté más oscura porque recibe más calor, más intensidad de calor y evita que los animales sufran esa congelación de las extremidades. Es muy buena información. Después, tengo aquí algo que es a la vez muy especial y a la vez muy sencillo. Yo a estas las veo como si fuesen hermanas, pero que a una da el sol y a la otra no. Sí, una rubia y la otra no. La otra morena, sí, sí. ¿Por qué digo que a la vez especial y a la vez muy sencillo? Esta es una cobaya aguti, podemos llamarla dorada, por ejemplo, pero este precisamente es el color de todas las cobayas, bueno, silvestres no son. Sí, silvestres, sí, sí. El color natural es este. Yo sí que entendería que es el color que más desapercibido pasa en el campo. Sí, exacto. Porque es el color de la tierra. Exacto, exacto. Después, con una pequeña mezcla podemos conseguir las cobayas aguti plateadas, que a veces se les puede llamar chinchilla, pero sí, las dos, ¿veis? Una tiene la pancha, la barriga blanca y la otra bien doradita. Y son, bueno, son, en mi opinión y la de los expertos también, son cobayas muy, muy especiales. Venga, pues nos despedimos. Cójela, chicos. Adiós. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!